Música Amigos, 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 que tal amigos, yo soy Dracon y vamos a darle a otra masacre más de Battlefield V, y aquí estoy jugando en un escuadrón, y miren aquí está primero de la tarde, noche, día, madrugada a la hora que estés viendo este vídeo, ay, me mataron también, este juego es así, la verdad que ya se los he mencionado miles de veces, que invariablemente vas a morir, e invariablemente, bueno, esto también ya depende mucho de tus sabidores, como ahí, como mates, esto se va desarrollando poco a poco en el juego, no quiero decir que por esto, que haya jugadores que ya tengan años jugando, van a ser, este, que no los vas a poder matar, la verdad es que, es cuestión también, hasta inclusive hay momentos, es cuestión de suerte, y la verdad es que, este, por ejemplo, ahí tenía miedo que viniera el enemigo, que estuviera cazando, y lo vi que estaba reviviendo también a sus compañeros, a los dos de una vez, como viste, ahí, a lo mejor el que estaba reviviendo era uno de los mejores, pero, ese pequeño momento de distracción le provocó la muerte a ambos, entonces, este juego, pues es de habilidad, es ir desarrollando las armas poco a poco, como este, mire como está distraído el trickstack, quick stop, entonces pues es lo bueno de este juego, lo que sí me gustaría es matar más hígado con granadas, pero mis granadas miren cuánto tardan en explotar casi una eternidad, una vez que terminó la guerra explotan, y pues ni modo tengo que matar con la netra eso es lo malo, y aquí la repetición porque maté a ese, y no solamente a ese sino me dio la tarea de pues matar aquí a la derecha, pero que bueno creo que voy a ser ejecutado, porque vienen otros cuatro más, y bueno, ese es el chiste del juego ¿no? no puedes llegar así a un estilo Rambo que sí lo hemos logrado, recuerda vamos a mandar una traté de mandar un cincé, la artillería un ataque aéreo, mejor dicho pero nunca llegó el pinche ataque aéreo y bueno, ya te lo mostré en algún video te enseñaré cuál es el ataque aéreo y aquí pues bueno, vi un disparo pero no lo vi bien, ahí está dije, toma, jejeje shot, y así es, y este el enemigo nos quitó el objetivo y aquí estamos matando con pistolita y aquí estamos matando dándole la hilacha y este, aquí a zapas al spark spark no me acuerdo que significa spark pero bueno en este mapa la verdad es que es uno de los mapas que más odio y dije, bueno, este güey está en la lela toma güero en la nalguita al puro estilo de forest y se tiró el piso y dije, no, si lo mato el wood guac 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 el fósil entonces, este este mapa sí está complicado la verdad porque las hay muchas no es tanto para sniper porque hay muchos obstáculos muchos árboles muchas casas si hay puntos altos pero los mismos casas hay es fácil de que se escondan de los sniper aquí, eso está interesante aquí, mira aquí me voy a matar y lo maté pero alguien me metió la granada no, 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 no quiero meter la granada ajá, una granada encendería entonces estuvo chido ahí entonces la verdad es que el juego vale la pena y divertirse en estos mapas que según ya anunciaron que van a venir los mapas quería matar a aquel güey mató al otro y mi compañero mató a ese güey y entonces otra vez atrinchado en la casa aquí como le llamarías tú que ser campero o no ser campero porque estamos ganando el punto ya de hecho ya nos lo están quitando ahí se ve la ve que ya está bajando y dices pues bueno y ahí están destruyendo la casa digo ¿qué hago? ¿qué hago? veo un güey que está en la lela me lo mato ¿qué hago? me voy por atrás porque vendrá una granada y aquí estaba el el actor intelectual de la granada y dije papas puñetazo papá puñetazo puñetazo unos asesinatos o matar con este con cuchillos ¿no? entonces aquí veo que estaba ese güey y apenas le había la cabecita me puse de pie dije a la cabeza headshot ya tenía rato que no decía esto en otros videos y aquí obviamente pues se presta para eso había un güey metí un montículo que me lo estaba haciendo complicado lo estaba cazando no lo hice no lo hice pero pues se entrega ¿qué hacemos? pues matarlo y bueno pues aquí está intentando de mandar una artillería que tampoco llegaba esos son mis elementos había unos atrás del camión tratando de eliminarlos y dije ese sí me lo he hecho y ahí está el bernji y quedó muerto aquí este lo utilicé para acaer los enemigos porque se van de feedlock no te ven no te ven entonces está chido porque se van se confían y dicen ah chido ¿de dónde me está disparando? ya cuando ve ay güey cayó de arriba ahí estás y otra vez albergue boys otra vez nos lo bochamos dije había otros güeyes allá adelante lo veo veo que sube y dije no papá ya eres mío ya apuñalado al doctor warner así es así es así son las muertes en Battlefield aquí estaba buscando un güey que ya me estaba asoliendo y veo que ya me había visto no me había visto ahí ya me vio y toma otro headshot para todos ustedes y la verdad está fantástico este mapa la verdad les digo no se puede estar no es una distancia prudente vean la granada vean la pinche granada ya lo maté con la pistola y mi granada bien gracias bien gracias a esa maldita granada por eso quise grabarlo porque tengo tengo problemas que no que está en movimiento no matas corriendo oye que está corriendo ahora está corriendo ahorita lo matamos mata con granada que ya vieron cuantas granadas aventé en este video de hecho no sé si ponerle todas las granadas fallidas o para qué sirven las granadas no lo sé porque pues tantas granadas y no he matado a nadie ya quiero matar ninguna granada y aquí ya cambiaron el sniper por la meta y este toma la persona ya quiero matar hasta los de mi equipo eso es bueno aquí otra vez en el desierto del Sahara y bueno ve que están unos güeyes ahí dije no pues este güey ya se entregó cuidado con el tiro al piso pelas güey headshot el cuarto de la noche veo ese güey había muchos que venían bajando de esa colina le damos al cuerpo se tira al piso la típica técnica de me tiro al piso para que no me maten y tómale se echó a correr vean como cayó y vamos a buscar otro enemigo por allí ya lo vimos allá arriba ya lo vimos que está disparando ah me dieron baje pero queda otro queda otro ya ahí se entregó el haberse tirado fue su muerte jejeje shot así es este mapa ya les había comentado en algún video que lo interesante es el puente es el punto medular de la guerra y vean porque atacas desde arriba atacas desde abajo tienes que ir por atrás por delante y pues si se pone interesante este mapa para poder esa bandera es la que se pone ruda para como tengo un tanque vieron quien me mató la maldición de hidracon los malditos tanques son los que siempre me matan bueno ya me han visto quemando a todos pero casi siempre cuando voy a un sniper ahí está con la pistola mejor lo maté con la pistola que con la metra siento que tiene mucho retroceso pero bueno se lo vamos a perdonar por el día de hoy pero nada más por hoy ok aquí vamos otra vez y ya con eso me despido yo soy hidracon recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones compartir este video para que no me de lag no me maten tanto pueda hacer más headshot y yo pueda jugar a gusto y mostrarte estos videos que la verdad me encantan saludos a todos yo me despido recuerda vernos en otros videos como este bye bye amigos bueno aquí termina otro video de Gamer recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy Marlen Block y hasta la próxima chau